Y falta una semana para la primavera y mire, qué lindas temperaturas que tenemos. Primaverales, 24.2 la temperatura de esta hora. Nadia, ¿cómo va a seguir el tiempo? ¿Cómo estás? Muy bien, realmente muy bien, fantástico el tiempo. La temperatura máxima para hoy ahí, no muy lejos de los 25 grados, pero la nubosidad muy lento, pero está en aumento, va aumentando. Y entonces para mañana martes, cielo parcialmente nublado, 14.24, muy alta la mínima para la época del año. Y a la noche, entre el martes y el miércoles, sí, se viene el cambio de viento. Desciende fuerte la temperatura, la mínima se va a 9 y la máxima solo 17. Ancienden un poquitito ya para el jueves. Para mañana vuelve el frío. Información del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias. Gracias.